... Impactó en la zona de Andronalem a 80 kilómetros de la ciudad de Posadas. La zona más afectada en Alem fue una zona denominada Industrial y también kilómetro 40. En inmediaciones de la rotonda que une con la ruta 14 que pasa por esa localidad. No impactó en el centro, pero los fuertes vientos afectaron a unas 20 familias provocando 5 heridos leves. Según nos informó el propio gobernador de la provincia que ni bien estuvo informado sobre el tema, llegó hasta la localidad y junto con Matías Sebeli recorrieron los distintos lugares afectados hablando con los damnificados. En el último comité de crisis organizado en la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones, todos los organismos o responsables de los organismos vinculados a la asistencia de la gente en temporales como estos se agruparon en un grupo de WhatsApp y el gobernador ahí empezó a dar instrucciones a cada uno de los referentes. Entre ellos, por ejemplo, la gente de energía de Misiones que tuvo que resolver el tema de la luz por los postes caídos en la zona principalmente industrial. Trabajó ahí codo a codo con los bomberos de la localidad de Leandro en Alem, también junto con la policía de la provincia de Misiones, y el intendente electo, además responsable del hospital de la localidad de Leandro en Alem, Matías Sebeli, recorriendo las distintas zonas afectadas evaluando el impacto de este temporal que golpeó muy fuerte con sus vientos en esa zona de Leandro en Alem. Mientras tanto, se siguen haciendo algunas evaluaciones del impacto de la lluvia y de lo que ocasionó en la ciudad de Posadas. El dato, para completar información, es que ayer se había terminado de relevar cerca de 200 familias en la zona de Itambé, Guazú, donde en cada uno de los relevamientos evalúan los daños ocasionados por la tormenta. La mayoría de los casos, tanques perforados, también vidrios rotos y alguna voladura de techos también reflejado en esos informes que elabora la delegación de Itambé, Miní, Itambé, Guazú, perdón, junto con los referentes de salud y de asistencia de la municipalidad de la ciudad de Posadas. Nosotros en el día, en nuestras redes sociales, en www.noticiasdel6.com, arroba noticiasdel6, en Instagram, en Twitter y también en Facebook, vamos a estar ampliando información sobre lo ocurrido en la zona de Leandro en Alem. Persisten para la jornada alertas meteorológicas, así que a resguardarse, no hacer actividades públicas, nosotros vamos a ampliar información desde la localidad de Leandro en Alem durante la jornada de hoy. Un abrazo, sigan informados a través de la señal de Canal 6 Digital. Muchas gracias. Bueno, estamos recorriendo acá a Alem con Matías Sebeli, el director del hospital, intendente de ECO, consejal. Así que estamos viendo las inclemencias que ocurrieron durante la madrugada, desde muy temprano. Ahora estamos en la zona de los barrios. Estamos en el barrio Alfa, el kilómetro 40, es una de las zonas más afectadas ahora por los momentos. Bueno, gracias por tu rápida respuesta y que siempre está gestionado, vamos a seguir trabajando, vamos a recorrer un poquito más el relevamiento global. Estamos con algunas personas heridas por las cuestiones nomás de lo que hace al primer salvataje de la casa, las chapas y lo que hubo que recuperar de cada una de ellas, pero están todas en buen estado, atendidas en el hospital de Alem. Así que estamos.